Un salto en el cielo que cambia nuestra forma de pensar. La vida, el éxito, el riesgo tienen otra perspectiva. Somos capaces de hacer las cosas bien sin desafiar el destino. Soldados anclados al designio del aire y la tela, confiando nuestras almas a la voluntad de Dios. Estamos orgullosos. Somos paracaidistas. Siempre. 11 de octubre, Día del Paracaidista Militar.